Hola amantes de la lectura, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un book tag por ser febrero el mes de San Valentín. Bueno, como les contaba hoy les traigo el book tag y siento que hace mucho tiempo no les traigo un book tag y decidí este año pues como retomar este tipo de cuestionarios. En esta ocasión les traigo el book tag de amor literario. La primera consigna es cuál fue tu primer amor literario y en esta oportunidad creo que coincidió tal vez con varias personas y es que el primer libro que me enamoró o que me indujo a este amor por los libros fue Crepúsculo. Realmente yo no lo tengo aquí porque me acuerdo que lo que fue Crepúsculo lo leí fue porque una amiga de mis tías les prestó el libro en físico ya lo que fue como que el segundo y el tercero tal vez lo leí en digital y el resto sí como que en físico pero lo mismo fue prestado. Entonces para este primer amor literario pongo a Crepúsculo. La segunda consigna dice un libro del que te enamoraste a primera vista y aquí en esta consigna traigo dos libros porque me gustaron mucho sus portadas y es que hablo de Manual de Supervivencia para Brujas Modernas de Valentina Maestre y es que aunque no soy muy fan del color rosado me gustan realmente como los detalles que tienen de los cristales de la manita con esas pulseritas, con esos anillos y además pues como que el brillito que trae en el título de este libro. Y el segundo libro es Érase una vez, un corazón roto de Stephanie Garber y es que me gustan estos libros que traen como que la letra así brillantica aunque me da mucha tristeza utilizarlos porque no sé si sea normal o qué pasa conmigo pero es que yo tengo como dos libros con este estilo así de letra y cuando menos pienso pues ya está borrada y como que la belleza se eleva un poquito. Pero igual me gustan como los detalles dorados que tienen las armaduras. En esta consigna estos son mis dos libros. La tercera consigna dice un libro que empezaste con cariño como el que sientes por un amigo y acabaste amándolo. En el primer, tengo aquí también dos libros para esta consigna y es que el primer libro es Harry Potter y la pedra filosofal. Este libro lo empecé a leer porque bueno ya conocía las películas, me gustaban mucho las películas y pues yo dije bueno creo que ya es como hora de saber cómo van los libros. Entonces empecé porque me gustaba la película y realmente terminé amando este libro tanto así que bueno no he terminado de leer todos los libros pero pues me motivó a seguir leyendo los demás. Y el siguiente libro no lo tengo en físico, lo tengo en digital y es una sonata de verano. Lo empecé a leer porque escuchaba que varias personas me lo recomendaban, lo escuchaba muy buenas puntuaciones, muy buenos comentarios y yo dije bueno vamos a ver qué pasa. Lo empecé así como con ese cariño, ese deseo de leerlo por todas las buenas recomendaciones que tenía y realmente terminé amando a esta historia. Cuarta consigna, un libro por el que sientas pasión o cariño pero no amor. Y en esta consigna voy a nombrar a 13 locuras que regalarte de Alice Kellen, ese segundo libro que leo de la autora. El primero fue Nosotros en la Luna que le di una puntuación de 5, a este libro le di una puntuación de 4 y es que sí me encariñé con la historia, me encariñé en algunas partes de la historia con sus personajes, pero pues no llegó a ser como ese amor que yo le di de pronto o que sentí por nosotros en la Luna. Por eso es que pongo en esta cuarta consigna a 13 locuras que regalarte. Quinta consigna, un libro que te haya decepcionado. Y en esta consigna voy a poner a Bella al desnudo, este libro lo leí al finalizar el año pasado en mi Kindle. No recuerdo muy bien cómo fue que lo conseguí, pero sí sé que lo conseguí hace rato, tal vez como en el 2019, no recuerdo muy bien. Y es que sí me acuerdo que cuando lo conseguí, como que la autora estaba moviendo mucho su libro, he escuchado varios comentarios de este libro positivo. Además de eso, la autora dice que es como un retelling de la Bella y la Bestia. Yo entré como con ver la historia un poco camuflada, obviamente un retelling de la Bella y la Bestia, pero pues realmente como que al final no me terminó de enganchar. Realmente como que eso que yo he escuchado positivo, el libro, me terminó de decepcionar al leer este libro. Y por último, la sexta consigna, un libro que es y siempre será el amor de tu vida. Y en esta consigna voy a decir un libro que me gustó hace mucho cuando estudiaba yo comunicación social. Es una crónica y es La travesía de Enrique de Sonia Nazario. Realmente lo tengo así, yo sé que esto no se debe tener así, pero lo que pasa es que lo leí en la universidad y creo que en ese momento, no sé si actualmente se pueda conseguir el libro original aquí en Colombia, pero en ese momento no se podía conseguir. Entonces como que la profesora nos lo prestó para sacarle copia y poder leerlo y hacer algunas actividades, algunas evaluaciones calificativas para la materia. Y pues era la única forma como de tener el libro así. Pero pues esta historia me gustó mucho, yo creo que es y será el amor de mi vida. No lo quiero volver a leer porque quiero quedarme como con ese amor, ese cariño que le tengo a este libro. Bueno, hasta aquí mi book tag de amor literario. Coméntenme en la cajita de comentarios cuál es ese primer amor literario que ustedes tienen o cuál es ese libro que es y será el amor de su vida. Recuerden regalarme un like, comentar, compartir y suscribirse a mi canal. Y recuerden que para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Chao, chao.